Blanca, buenos días. Buenos días. Hola Lili. Hola Kala, buenos días. Hola Blanca. Hola. Blanca. Muy emocionada yo. Vamos, cuéntanos. Ay, pues, quise hacer la sesión porque empecé a ver los videos, ¿no? Y ya dije, no, esto es para mí. Entonces, como tengo muchos problemas de salud, problemas de, por ejemplo, me pasa, me duele el cuerpo sin motivo, para empezar. Me amanece. Una cosa muy interesante que me acaba, bueno, muy así extraña que me acaba de pasar ahora que me puse la segunda dosis de la vacuna. Me siento la lengua bien rara, así como hinchada y como cuando comes mucha piña se descalda o no sé cómo le llamen ustedes a la lengua. Bueno, algunos son efectos colaterales físicos y otros pueden ser los esotéricos, que son otras cosas. ¿Cuánto tiempo llevas con la segunda vacuna? Poco, ¿no? Sí. Bueno, seguramente, seguramente es algo físico. Luego ya veremos si hay algo más allá de lo físico. Ok. Este, ah, pues los puntos son, no, más... Vale, te lo digo yo, venga, lo tengo yo aquí delante. Vamos a concentrar todo, bueno, todo, gran parte de tu sesión en la energía sexual. Porque veo, porque veo que prácticamente está todo alrededor de esto. Porque no se trata solo de no tener libido, sino que se trata de cansancio, se trata de que te despiertas con dolores en las partes íntimas sin que has hecho nada. Y esto hay que verificar qué pasa durante las noches. ¿Por qué me dices que...? Bueno, ¿puedo comentar algo en ese punto? Sí, claro. Cuando me pasó eso, me ha pasado muchas veces, pero cuando en especial me he pasado en una ocasión, yo tuve una visión así estaba... Y de los pies de la cama salió un hombre de blanco muy alto, muy alto, más alto que la puerta, incluso la puerta, ¿no? En ese tiempo que me pasaba eso a mí, no sé si tiene... Será... Mis niños les pasaba algo en esos días también, algo de que ellos como que los tocaban. En el mismo tiempo. O sea, muchas cosas de las que pasan, les pasan al mismo tiempo. Y amanecí entre las piernas, así como le digo, adolorido. Y pues no... Mi esposo conmigo, pero pues no habías hecho nada, no tenía... Amanezco demasiado adolorida y me despierto muchas veces en la noche. Ya. Entonces, todo. Y al final, digamos que... Bueno, sí, que luego... Estoy viviendo, tienen humedad, huelen humedad. Olores desagradables y plagas. ¿Esto qué es? En las animales diferentes, en las casas que me ha tocado vivir. Ah, ok. Ah, de diferentes animales. Ah, dinero. Bueno, situación económica. Muy mala. Y... Cansancio, le hemos dicho. Falta de energía. Dolor, dolor en los ovarios, más en el lado izquierdo. Eso, cansancio, cansancio. Hace poco sentí así como que al lado, en el ovario derecho, es como si se moviera un bebé. Era raro. Y, ah, de cuenta, otra cosa, que a mi niña, cuando me ha dolido así, a ella le duele el lado izquierdo también. En el ovario, en la parte donde son los ovarios, como que muchas cosas están, pareciera que están conectadas. Exactamente. Entonces, también, hija. Vamos a revisar todo eso, ok. Y otro punto, me duele, los pies los tengo súper calientes, no me los puedo tapar porque siento que se me queman. Estoy moviéndolo y moviéndolo constantemente hasta que me quedo dormida porque no los aguanto de lo caliente. Y en especial el izquierdo, como que en el talón, en la parte, bueno, en lo gordito así, del dedo gordo atrásito, me duele. Y siento como si me apretaran. Y mi niño me dice que le duele ese pie también. Son cuatitos los niños y es que muchas cosas es como si estuvieran conectadas. Yo las veo así porque son como al mismo tiempo. Vale. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que voy a hacer una inducción rápida para que tú entres en hipnosis con Lili. Lo que pasa es que no conocemos tu susceptibilidad hipnótica. Si tú tienes una susceptibilidad alta o bastante alta, vas entrando con Lili, yo voy trabajando contigo y con ella. Si no tienes una alta susceptibilidad o no logras relajarte pronto y te cuesta relajarte pero lo vas a hacer durante la sesión, eso significa que te vas a quedar siempre con los ojos cerrados durante la sesión, yo empiezo a trabajar con Lili y tú poco a poco te vas relajando. Yo de vez en cuando te voy a hacer unas preguntas para ver si estás entrando, si estás co-creando con nosotros, si estás empezando a visualizar o no. Y dependiendo de tu respuesta, yo voy alternando entre Lili y tú. Ok, muy bien. Una cosa, siempre cierro los ojos y veo una puerta negra y es como si estuviera iluminada alrededor. Dímelo, pero dímelo cuando estás en hipnosis, no ahora. Porque a lo mejor no la ves o ves algo diferente o si la ves, como me estás contando, ya me lo contarás durante la hipnosis. Mejor. Y cuando hice la prueba, miré una red en la pared del cuarto, una red muy rara, muy... No sé si... No lo sé, pero tú ahora vacía tu mente. No quiero que pienses. Quiero que desconectes de tu mente racional y dejes que se despierte la parte inconsciente de tu mente y te relajes. Y tengo muchos miedos a muchas cosas, a los puentes, a manejar, al agua. Hice unas conexiones con la Virgen. Ah, eso quería también con Jesucristo. Lo vi, pero fue bien raro porque cuando lo vi, yo no sentí esa emoción que uno siente porque sus ojos eran... No se sentía, era como una persona fría. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en sesión. Ok, listo. Bueno, relájate. Yo ahora voy a hacer una inducción rápida, sin sugestiones. Una inducción para altas susceptibilidades. Cuento de 10 a 1. Relájate, no te preocupes. Relájate, relájate. Cuento de 10 a 1. Y te relajas. 10. 10. 9. 8. Ocho. 7. 7. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Dos. 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 Dime qué estás recordando. Pues son muchas cosas a la vez, son muchas cosas a la vez. Eres una bruja en una casa. Busca uno. Elige una, una cosa. Una cosa. La que tú quieras. Cuando tenía 12 años me dio una crisis. Bueno, tienes 12 años. ¿Dónde estás? Voy por, por una, por una carretera, caminando. ¿Estás sola? No. Dame, perdona, dame respuestas muy cortas y vamos muy rápido, ¿ok? Esa es una técnica para ir más profundo y rápido. ¿Estás sola? No. ¿Con quién estás? Mi mamá. ¿Estáis andando, caminando? Es, voy caminando y me desespero y me pongo mal a llorar, a gritar. Es día, es día o noche. Día. ¿Dónde vais? Ah, voy, voy caminando o voy para un rancho. Ok, continúa, dime qué pasa. No, pues me pongo mal y nos regresamos al, al lugar donde estábamos porque me puse mal. Es, es, ¿estás llorando? Sí. Sí. Déjame con esta niña que duerme. No. Así, muy bien. Blanquita, ¿te llamo Blanquita? Sí. Porque tienes 12 años ahora. Sí. ¿Por qué lloras? No sé. Sí que lo sabes. Ahora yo cuento de uno a tres. Y a tres, tú me dices, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te hace llorar? Uno, dos, tres. ¿Por qué lloras Blanquita? No sé, nada más veo algo morado. ¿Ves algo morado? Es como una nube. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Enfrente de mí está. ¿Qué forma tiene? No tiene forma, es... Pregúntale, pregúntale a tu madre, dame solo respuestas cortas. Pregúntale a tu madre si la ve. No. Vale. Quiero hablar con esta energía morada. ¿Me dejas? Sí. No pienses. Dime solo lo que te llegue a la mente. Cambia con ella. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Me oyes? ¿Cómo te llamas? Estás asustando a la niña. ¿Por qué la asustás? ¿Quién eres? Bueno, vamos a otro recuerdo. Blanca, desconecta de este recuerdo. Vamos a otro. Uno, dos, tres. ¿Dónde estás? Iba a la escuela. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. ¿Por qué lloras? Porque... Me llevan a la fuerza. ¿Por qué te mandan a la escuela con la fuerza? No... Me llevan mucho a la fuerza. No te entiendo, ¿por qué? Me... Me... Me lleva un muchacho a la fuerza. Me roba, pues. ¿Un muchacho te roba? Sí. Me sube a su carro. Ah, que estás en el coche con esta persona. Él me sube a la fuerza. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde vais? ¿Cómo se llama este chico? ¿Cómo se llama este chico? ¿Cómo se llama este chico? Gustavo. Déjame con él. Gustavo. ¿Me oyes? Gustavo. ¿Me oyes? ¿Sí o no? Gustavo. Sí. Oh. Contesta más rápido, Gustavo. ¿Dónde vas con Blanca? Me la llevo lejos. ¿Y tú quién eres? ¿Un narco que te la llevas así? ¿La vas a matar o qué? ¿Eh? Entonces... ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres? Nada más porque sí. ¿Eh? Nada más porque sí. ¿Porque sí qué? ¿Qué quieres hacer con ella? Ya... Ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Entonces, vamos atrás en el tiempo y vamos al momento donde tú lo hiciste. Dime dónde estás. En un hotel. ¿En un hotel? ¿Qué estás haciendo? Ya sabes. Cuando yo te hago una pregunta, tú contestas a la pregunta. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora yo cuento de uno a tres. Cuando cuente tres, cuando diga tres, Lili canaliza a Blanca. Vamos a ver qué sucede entre los dos en el hotel. Cuando diga tres, Blanca, canalizada por Lili, empieza a hablar. Uno... Dos... Tres. Por favor, déjame... Déjame... Ayuda... Venga, Gustavo. Habla. Continúa. Continúa que no tengo tiempo. Rápido. Vamos rápido. ¿Qué quiere que te diga? Te está hablando. Déjame. Contéstale. Déjame... Blanca subliminal. Blanca subliminal. Aquí estoy. Sal de tu cuerpo. Y... No. Observa... No. Blanca. Blanca subliminal. Obsérvate desde el techo de la habitación del hotel. Fuera de tu cuerpo. Ya. Estás afuera. Estás afuera. Estás afuera de tu cuerpo. Desconecta de tu cuerpo emocional. No sientes emociones. No sientes emociones. Solo observas. Sin emociones. Estás observando todo desde el techo del hotel. De la habitación del hotel. Dime qué está sucediendo. Tengo mucho miedo porque veo esa cosa. Es una cosa con patas de cabra. Espera, espera, espera. Ahora llegamos a lo esotérico. Primero vamos con lo físico. ¿Dónde está Gustavo? Encima de mí. Dime si te está penetrando. ¿Te está penetrando? No está penetrando. Vale. Vale. Ok. Stop. Ahora vamos a ver lo invisible. Lo esotérico. Observa en esta situación emocional. ¿Qué pasa en la habitación? En la dimensión etérica. Dime qué ves. Tiene patas de cabra. Tiene patas de cabra. Es café. Es peludo. Tiene cuerno. ¿Estás hablando de Gustavo? No. Es un ser que está en él, adentro. Muy bien. Es su interferencia que lo lleva a comportarse así. Entonces, ahora yo quiero hablar con el ser que está en él. Déjame con él. Hola. Imbécil. ¿Cómo te llamas? Este me dice Sebastián. ¿Este quién? Gustavo. Ah. ¿Te llamas Sebastián Gustavo? No. Él me dice Sebastián. Ah. Ok. Pero yo... Deja a Gustavo. Yo quiero hablar directamente contigo. Dime cuál es tu nombre. Dímelo tú. Minotauro. 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 Bueno. ¿Y otro nombre que tienes? Minotauro es muy feo. Calobra. Vale, vale. Minotauro, venga. Minotauro. ¿Qué estás haciendo, Minotauro? Cogiéndomela. Ya, ya. ¿Pero por qué? Lo veo. Cogiéndomelos a los dos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que me sirvan. ¿Para qué? Para red. Para alimento. ¿Solo? No. ¿Y qué más? En un futuro creerá. Crecerá. Creerá en mí. Todo me pedirá. Todo. ¿De quién hablas? De ella. De ella. Te pedirá todo. ¿Y por qué? Porque la quiero adentro. Muy adentro. Fusión. Queda. ¿Pero para qué la quieres fusionar con ella? Hijos. Ah. Hijos. ¿Quieres hijos? ¿Quieres que ella te dé hijos? Sí. Quiero todo. Muy bien. ¿Y él? ¿Qué quieres de él? ¿De él? Sí. Es un estúpido. Solo mi achichincle. Solo mi... Solo de ser para penetrar físicamente, ¿no? Ajá. Y para buscar todo lo que quiero. Mujeres. Dinero. Mujeres y dinero. ¿Y el dinero cómo te lo... Te lo busca? Para red. Quiero red. Quiero red. Quiero red el dinero. Quiero mafia. ¿Cómo te trae el dinero? ¿Dónde lo encuentra? Vendiendo droga. Que es lo que me interesa. Internarme en ese ambiente. Va. Dime una cosa. Cuando él no toma drogas, ¿tú puedes usarlo físicamente como ahora? No. Es duro. Con la droga se hace más tierno, ¿no? Muy blandito. Muy blandito. Muy bien. Déjame con Lili. Desconecta, Lili. Desconecta. Bueno. Sí, claro. Sí, claro. Descansa. Blanca, tú observa la escena. Siempre desde arriba del techo de la habitación del hotel. Observa este ser que hace durante toda la relación sexual. Dime, Blanca. Yo no lo miro. ¿No lo ves? ¿Qué estás viendo tú? Dime qué ves. Solo el miedo. El miedo. El miedo de él. El miedo. El miedo. El miedo es un canal de entrada. Es una frecuencia muy de fácil entrada para ellos. Bueno. Ya hemos entendido cómo ha entrado en ti esta interferencia entre miedos, violencias y energía sexual. Todo mezclado. Ahora vamos a otro momento. Vamos a uno de estos momentos cuando tú despiertas por la noche o por el día con dolores en tu parte genital. ¿Dónde estás, Blanca? En la cama. ¿Es día o noche? Día. ¿Es día, o sea, que te estás despertando después de una noche o qué? Te estás despertando. Sí, me estoy despertando. ¿Cómo te sientes? Muy cansada. Cansada, exageradamente, adolorida. ¿Dolorida dónde? Entre piernas y mi parte íntima. Vale. Ahora vamos un poquito atrás en el tiempo. Un poquito atrás. Vamos al momento en el que tú estás durmiendo y pasa algo por el que tú estás cayendo. Cansada y luego dolorida. Vamos a ver qué pasa. Atrás. Dime, Blanca, ¿qué hora es? Son las tres. Son las tres. Son las tres. Esto de las tres es muy interesante. Casi siempre son las tres. A veces las dos o las cuatro, pero siempre como media es las tres. ¿Sabes por qué? Porque donde, estadísticamente, todo el mundo está durmiendo lo más profundo y es más fácil trabajar en la parte etérica de las personas. Muy bien, son las tres. Dime, ¿qué está pasando? Siento que me vigilan de todos lados, del espejo, de la pantalla. Déjame contigo en este momento a las tres de la noche. Canalícete a ti misma y vamos allá. Ya estás en la cama. Dime dónde sientes alguna presencia. ¿En qué posición de la habitación? En el espejo. Observa el espejo. Ahora tú vas a ver lo que los ojos físicos no ven. Ahora lo puedes ver. Muy bien. Que te dé miedo me parece bien. Eso es como ir al parque. Lo pasamos muy bien. Vas a tener miedo. Y con eso te vas a divertir. Observa en el espejo. Dime qué ves. Está como un diablo que viene. Un diablo. Vale. Ese diablo lo ves como un diablo porque por alguna razón tu estructura mental así lo representa. Pero yo ahora quiero que tú leas su código genético. No tienes por qué saber cómo hacerlo. Simplemente observa en los ojos y dime qué forma toma. No lo veo. Ya no lo veo. ¿No lo ves? Vuelve al momento en el que lo ves. No. Vuelve al momento en el que lo ves. ¿Lo ves? Vale. Lili. Sí, claro. Déjame con Blanca en este momento. Estás en la cámara. Blanca subliminal. Mira en el espejo. Lo veo. Lo veo. ¿Qué forma tiene? Es esa cosa peluda, es un espectro junto con esto. Observa el código genético. Compáralo con el ser que vimos en el hotel. Es el mismo, solo que es más fuerte. Más fuerte. Vale. Pero ahora quiero que tú reconstruyas su forma originaria. Solo tócale. Cógele un brazo. Sí, con tu mano. Tócalo. Pinta la mano en el espejo. ¿Cómo? Blanca. Ha puesto algunas veces la mano así en el espejo. ¿Y con qué forma lo ves tú ahora? Igual. Vale. Blanca subliminal. Dime, ¿qué forma tiene ahora? Pezuñas. Pezuñas. Tiene pezuñas. Observa si tiene cola. Sí. ¿Cómo es la cola? ¿De qué animal parece? Entre rata y peluda. En larga. Observa la cara. ¿Cómo es en la cara? ¿Cómo es? Un cabrito. Una cabra, vale. Con cuernos. Vale. Ahora avanza en el tiempo. Vamos a ver qué sucede. Avanza. Cuéntame qué pasa. Me penetra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es muy frusco. Observa si te fecunda. Sí. Me lleva... Espera, espera. Para el tiempo mientras te está fecundando. Para el tiempo. Todo está bloqueado. Todo. Entra en tu vientre. Dime, ¿qué estás viendo? A él, a él muy replicado. Muchas veces a él. Observa en tu útero. ¿Qué estás viendo? Hijos, niños, bebés. Vale. Chiquitos. Vete adelante en el tiempo y dime qué estás viendo en este útero. Membranas. Siempre nacen. ¿Siempre? En otro cuarto. En otro lugar. Me llevo a otro lugar. Es un lugar verde. Es una habitación y ahí tengo muchos de ellos. Vamos a la habitación de los niños, de los hijos. Vamos allí. ¿Están ahí? Sí. ¿Cuántos ves? Calo, son muchos. ¿Cuántos? Pero no llores, son tus hijos. No, 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 no. Son bestias. Son peludas. Son tus hijos bestias. No, mis hijos están en mi casa. Escucha, dime cuántos son. Más de 150. ¿En cuánto tiempo les has dado estos hijos? ¿En cuánto tiempo te restes? 25 años. Muy bien. Y dime, estos hijos, ¿qué forma tienes? Son... Con mi cara, con mi manera de sentir. Son su cuerpo. Dime si crecen y se vuelven adultos. No, son todos bolas peludas. No han llegado a la adultez. No son grandes. Vale. Entonces avanza en el tiempo y dime si se vuelven, si se convierten en adultos y crecen. No, solo hay tres. ¿Solo? No, 150 no. Tres solo. Solo tres. Vale. Y dime, ¿por qué solo tres crecen y son adultos y los otros no? Están conectados a mis hijos. O sea, tú... Estos tres crecen porque están conectados los tres a tus hijos. Porque amamanté. Ok. Y dime, tus hijos, ¿cómo los nutren? Es de la leche. O sea, cuando tú les amamantabas, ellos crecían. Cuando yo los alimentaba, unos eran energéticos y otros de aquí, de mi estómago, y mis hijos también están conectados de aquí. Vale. Y ahora observa, si ahora que tus hijos son más grandes, más llores, dime si los alimentan también o no. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo los alimentas? ¿Qué les dan para alimentarlos? Todo su miedo, toda su inseguridad, todo su coraje, toda su debilidad. ¿Por qué cuando a ti te duele el útero, también le duele a tu hija? Porque todos estamos conectados. ¿Por qué a ti cuando te duele el pie, también a tu hijo le duele el pie? Porque ellos los molestan. Y observa que tienes tú en tu pie, ¿por qué te duele? ¿Por qué lo tienes caliente? Porque me jala, me jala por los pies siempre que llegas. Observa dentro de tu pie, dime qué ves. Es como si me rompiera, como si entrara y me penetrara una y otra vez por todas las arterias. ¿Por qué elige el pie para entrar? Porque es mi parte energética más fuerte. Y... Recibo, estoy conectada. Observa qué sucede cuando te duele el ovario. Él hace esto para fomentar que salgan óvulos. Óvulos. Ah, los óvulos, vale. Y dime una cosa, ¿por qué tienes libido muy baja? O nada. ¿Dónde está tu libido? Calo, yo siento placer con él, no quiero. Pero es como si toda me la drenara, toda me la bajara. Escucha, vete un momento donde tienes libido, deseo sexual. En la madrugada. En la madrugada. Dime en qué parte de tu cuerpo sientes esta energía. En la base de mi vagina, en mis piernas, en mis nalgas. Ok. Esta energía está en esta parte del cuerpo. Muy bien. Y observa hasta qué punto se hace intensa. Mucho. Mucho. Llega a mis pechos. Dime si esta energía se desahoga en un orgasmo. No. No. Y entonces... Llega a él. Llega a él, sí, sí, continúa. Siempre llega a él. Llega y... Cuando empiezo a sentir eso, él llega. Y... Y la toma toda y yo siento... ¿Cómo se la toma? Él pega mucho. Él pega mucho en esta zona. ¿Y la absorbe? Toda. Por mi boca, por mis ojos, por mis oídos. Ok. Observe este libido que él absorbe. ¿Qué hace él con esta energía? Es como si él se volviera a venir. Es como él se nutre para volver una y otra vez. Pero dime si esta energía la usa él para él o la usa también para otras cosas. No. Para fecundarme. O sea, utiliza tu energía sexual para fecundarte. Y para fecundarme otra vez. Es como si fuera él la absorbiera. Llega a sus genitales. La infecta con todo su semen, con toda su energía y me la vuelve a insertar. Ok. Utiliza tu misma energía para que su parte genética, digamos así, pueda engendrarte, ¿no? Sí. Muy bien. Y se queda muy adherida, muy adherida. Por eso me duele todo mi cuerpo. Ok. ¿Y por qué estás siempre cansada? Bueno, nosotros lo sabemos, pero dímelo tú. Sí. Sí, es el dolor. Es que todo el día también está como motivándome hormonas. Ok. Muy bien. Empezamos a trabajar. Déjame con... Déjame con Lili. Lili desconecta. Lili desconecta y descansa. Recupera energía. ¿Qué tal, Lili? Todo bien, Carlos. Perfecto. Bueno, Blanca. Dime tú qué estás viendo ahora mismo. Yo estoy viendo cuando miro los cuchillos y estoy recordando más bien. Estás recordando que... Cuando miro los cuchillos y me dan ganas de hacer el cuchillo así y yo no sé. Vale. Vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Me duele aquí. Observa por qué te duele ahí. Entra en tu pecho. ¿Qué estás viendo en tu pecho? Es como... Corre como un líquido. ¿Qué líquido es? No sé. No sé. Es algo... Quema. Quema. Desde acá hasta acá. Tal vez. Vale. No importa. Vamos a empezar a trabajar ahora. Todo es una consecuencia de esta interferencia. Ok. Blanca. Vamos al momento donde tú... Donde este ser entra en ti la primera vez. Vamos a trabajar ahí. Podemos trabajar en cualquier punto de tu línea temporal. Y yo elijo el punto, el momento donde esta entidad entró en ti la primera vez. Vamos allí. ¿Qué? Muy bien. Ahí estamos. ¿Cuántos años tienes? Tengo siete. Siete años. Dime qué está sucediendo cuando él se acerca a ti por primera vez y se conecta contigo. Entra en tu espacio. Pues estoy en la escuela y me da un dolor muy fuerte. ¿Dónde? En el corazón. Y me... No sé. Me inyectan. No sé. Estoy ahí tirada en el piso en... Hacen así como una... Como así como de acostarme. Estás en el piso. Y... Estoy acostada porque tengo un dolor muy fuerte en el corazón. Vale. ¿Y qué hacen los que están ahí contigo? Son los niños y la maestra. ¿Y qué hacen? ¿Te vienen al suelo con dolor? ¿Qué hacen? Ponen... Pues todos juntan sus suéteres para que yo me encuesté ahí. Y ya me atiende un doctor que llega. Ok. Observa la causa esotérica de este dolor. Por favor. No veo nada. Observa este ser. ¿Está en la habitación contigo ahora mismo o en esta escuela? Pues hay algo arriba en el techo. Pero no... No se deja ver. Bueno... Eh... Que... A lo mejor no lo ves tú, pero está ahí. Lo importante es que está ahí y que lo has detectado. Ahora hacemos una cosa. Yo cuento de uno a tres. Mientras cuento, tú te conectas con él. Y a tres me vas a decir, a repetir, toda vuestra conversación subliminal. Lo que os decís los dos. Mira, vamos a hacer una cosa. Lili ya ha descansado. Cuando diga tres, tú canalizas a la entidad, Blanca, y tú, Lili, canalizas a Blanca. ¿Ok, Blanca? ¿Lo tienes claro? Sí. Muy bien. Cuando diga tres y empieza a hablar la entidad en el momento que diga tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Solo eres un sueño. No puedes estar aquí. No eres real. No eres real. No eres real. No eres real. No eres... No es cierto. No es cierto. Es un sueño. No es... No es un sueño. No es... No. Estoy despierta. Estoy despierta. No me puedes tocar. No me puedes ver. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Siempre. Siempre debe ser a mí. Ah. 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 Blanca subliminal. Blanca subliminal. Observe en tu pecho. ¿Dónde hay ese dolor? Dime por qué sientes dolor. ¿Qué pasa? Aquí. Aquí. Mira. Yo lo veía en los sueños, pero no estoy dormida. Y yo lo veo y yo no quiero verlo. ¿Dónde te duele? Blanca subliminal. ¿Dónde? Aquí. Aquí. En el pecho. En medio. Ya. Ah. Ah. No me imagina. Entra dentro. Tu cuerpo. Entra dentro. Entra. Entra. En tu cuerpo. Ahí es. Dime qué está pasando. ¿Por qué te duele? Él está entrando. Vale. Para el tiempo. Stop. Para el tiempo. Vete al momento en el que él está entrando, pero no ha entrado. Y el tiempo está bloqueado. Él todavía no ha entrado. Estoy en la clase. Ajá. ¿Estás al suelo o no? No. Todavía no. Vale. Estoy sentada. Viendo a la maestra. Vale. Ahí en frente. ¿Y qué sucede? Continúa. Vete un poquito adelante. Lo empiezo a ver. Está en el techo. Ajá. Y entró al salón. Ajá. ¿Y? ¿Y? Tengo miedo. Eso es. El miedo. Tengo mucho miedo. Mira cómo le estás abriendo un canal. Mira. Le estás abriendo una puerta. Mira. Aquí, aquí abajo. Claro. Es el miedo. Para el tiempo. Páralo. Ahora te enseño una cosa. Para el tiempo. Vete un poquito atrás antes que te toque. Mira. Ya no se mueve nada porque es tu tiempo y tú lo has parado. Y nadie se puede mover en tu espacio y en tu tiempo. Puedes estar tranquila. El miedo es una frecuencia con el que él resuona perfectamente. Y paft. Se sincroniza. Y paft. Le das autorización. Por miedo. Lo dejas. Por miedo. Páralo. Páralo. Él. Hace algo con la maestra. Como si me hipnotizara. Como si me. Seguramente hace algo también con la maestra. Pero bueno. Vamos a nosotros. Ah. Dime dónde sientes miedo. En qué parte de tu cuerpo. Primero no siento miedo. Es como me empiezo a sentir como que voy a dormirme. En el salón. Y esto por qué sucede. Qué hace él para que esto pase. Oigo controles mentales. Control. Empiezo a sentirme. Va. Stop. Vete en tu cabeza. En tu mente. Observa de dónde oyes estas instrucciones. Como algo que es como una. Así. Y dime por dónde entra esta. Este ruido. Y aquí. 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 Y aquí. Vale. Observa si hay algo que deja entrar este ruido. O no. Sí. Qué es lo que lo hace entrar. Veo placas. Veo. Placas. Veo. Tiempo. Vamos al momento en el que tú. Vas a tener esas placas. El momento que las vas a tener. Que es el mismo momento. O uno diferente. Diferente. Estoy bebé. Eres bebé. ¿Cuántos años tienes? O meses. O semanas. Meses. Meses. Vale. Observa cómo te meten esas placas. Bautismos. Bautismo. Ah. Bautismo. Vale. Contuna. Vete al momento de tu bautismo y dime qué sucede. Ahí. Esto. Pone. Me marca. Ok. Esto hacen un ritual. Religioso. Bueno. Dicen. Ella es viable. Viable. Espera. 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 Hacemos una cosa. Voy a contar otra vez de una tres. De forma que él, a través de blanca, canalizado, a través de blanca, pueda hablar contigo y tú eres blanca pequeña. Vamos, otra vez. Uno, dos, tres. Habla a través de blanca. Es el momento del bautizo. Blanca, desconecta. Blanca, desconecta. Blanca, ¿qué tal? Bien. ¿Pero qué? Siento como una molestia en los ovarios. Sí, es normal, porque estamos todavía trabajando. ¿Pero no te llegaba ninguna información cuando te decía de canalizarlo? No. Vale, entonces quédate así, no te preocupes, descansa, que ya vamos a trabajar y a terminar. Bueno, blanca subliminal, dime qué te está diciendo durante el bautismo este ser para que pueda conectarse contigo a través de estos dispositivos. Tú quieres ser pura blanca. Yo digo que sí, que sí, que sí. Tú quieres estar aquí con el Supremo, con Dios. Sí, sí, sí. Sí, ya me duermo y ya está eso. Vale. Y observa cuando te mete las placas. ¿Te dice algo? Sí, cuando dice que sí quiero, que sí quiero, el esto, el esto, el otro, todo. Digo sí, sí, sí. ¿Por qué dices que sí? Porque sí, mi mamá. Sí, dice todo que sí, me dice que sí. Bueno, el ritual te lleva a decir que sí. Vale, lo entiendo. Perfecto, pues lo ves como le has autorizado tú ese ser a estar contigo y poquito a poco se ha metido cada vez más y más fuerte y más fuerte. ¿Eso por qué pasa? Porque en tu espacio, tú eres tu espacio. Tú eres tu poder. Tú eres tu voluntad. Y alguien para meterse en ese espacio tiene que pedirte autorización. Debe pedirte autorización. Si no, no puede. Y cuando alguien entra en tu espacio, está bajo tu voluntad, bajo tu poder, porque tú eres tu poder y tu voluntad. Ya no quiero. Lo que pasa, lo sé que no quieres, pero lo que pasa es que tú no lo sabes. Y como tú no lo sabes, no puedes utilizar este poder que eres tú misma. No te conoces a ti misma. Eso es como cuando uno tiene mucho dinero en el banco y no lo sabe. Y su vida es la vida de pobre. Es una persona rica que hace una vida de pobre. Porque solo le falta una información. Solo tiene que ser consciente de tener ese dinero en el banco. Porque cuando lo sea, su vida va a cambiar. Va a usar este dinero. No va a depender de nadie. Va a cambiar su vida. Va a hacer lo que quiere. No depende de nadie. Y ahora tú te estás dando cuenta que él ha hecho todo eso con tu poder. Con el poder que tú le has dado a él. Vamos a ver cuánto eres potente y vamos a ver cuánto él te obedece. Bueno, blanca física. Ahora lo vas a canalizar otra vez. Venga, canalízalo. Ya. Minotauro. Vamos a ver qué haces ahora. Y tú, blanca subliminal. Ahora dile a ese minotauro. Le dices que se ponga de rodillas delante de ti. No. Díselo. Te vas a arrodillar. ¡Ahora! Mira cómo se arrodilla. Tú habla, minotauro. No tengo tiempo, ¿eh? Hay que ser rápido. Vai, minotauro. Vai. ¿No te gusta? Vale. Ahora te lo hago que te guste yo. Blanca subliminal. Otra cosa. El miedo te hace ver las cosas de una perspectiva que te hace ceder este poder. Por miedo haces muchas cosas que no quisieras hacer. Entonces lo vas a eliminar. Porque el miedo es una producción energética tuya. ¿Dónde está este miedo? En tu cuerpo. Esta energía, ¿dónde está? Todo inicia en esta parte entre el ano y la vagina y se extiende por todo mi organismo. Ahora tú vas a recoger toda esta energía de miedo y la vas a concentrar toda en tu pecho. ¡Vaí! ¡Tof! Muy bien. Mira. Ahora vas a transformar este miedo en una mariposa con las alas negras. Muy bonita. Ahora vas a abrir tu pecho y la dejas volar. Porque la mariposa, cuando empieza a volar, tiene una vida muy corta. Va a volar hacia su muerte. Entonces ahora déjala volar hasta que desaparezca. Hasta que no exista más. Fuera el miedo. Todo. Ya se murió. Muy bien. Ya no existe el miedo. Ya puedes cerrar tu pecho. Ya no tienes miedo. Muy bien. Y ahora el minotauro está de rodillas delante de ti. Dile también que se ponga la cola en medio de las piernas como los perros asustados y la cabeza abajo. También se la muerde con su boca la cola. Muy bien. ¿Lo ves? ¿Lo ves cuánto potente eres? Muy bien. ¿Qué tal, minotauro? ¿Te gusta la posición? Déjame con Blanca. Blanca física, desconecta. Blanca. Sí. ¿Lo canalizabas? ¿Te llegaba algo? Como que... no, como cuando todo está muy lento, muy no sé qué modo. Vale. ¿Cómo sentías las emociones? ¿Cómo lo sentías emocionalmente? Siento así como una molestia aquí, una molestia acá. Vale, nada. Voy a trabajar con Lili porque no va tan profundo como para poderlo trabajar así de esta manera. Ok. No pasa nada. No. Bueno. Blanca subliminal. ¿Lo has visto? ¿Cómo estás de rodillas? Sí. Se está mordiendo y le duele y no importa que se muerda. Ahora hacemos una cosa. Ponle a su lado la habitación verde con todos los hijos que hemos visto. Ya lo puse a él ahí adentro. Muy bien. Ahora vete al momento donde él te fecunda la primera vez. El primer momento. Dime cuántos años tienes. Pues ahora, a los siete. ¿Pero cuántos años tienes? Siete años. Ah, con siete años. Empieza a mover mis hormonas. Ok. Pues nada. Entonces, observa este momento en el que él por primera vez intenta fecundarte, pero todavía no te ha tocado. ¿Estás ahí? Sí. Este es el momento en el que tú, por miedo y por ignorancia, como ya hemos visto, lo dejas hacer. Pero tú ahora, como sabes, eres consciente de ti misma y de tu poder. No quieres que él haga lo que quiere hacer y ya no tienes miedo de él. Pero tú vas a rechazarle. Tú no le permites de fecundarte. Ni esta vez, ni nunca. Él no te va a fecundar nunca más en tu vida. Tú vas a saltar en una línea temporal paralela. Porque cuando tomas una decisión diferente, todo tu futuro cambia. Y también todo tu pasado. Porque estás saltando en una línea temporal paralela. Ok. Cuando diga tres, tú no lo dejas. Vamos a ver qué sucede. Vamos a saltar en una línea temporal paralela. Uno, dos, tres. Me salí. Muy bien. Obsérvale. Observa la habitación. No sé, dime qué estás viendo tú. Estaba en la escuela y me salí. Le dije a la maestra. No me sentí mal. No vino ese médico. No vino nadie. Ah, ¿qué fue eso? En la escuela la primera vez. Vale, vale. Yo solo estaba bien. Estaba tranquila. Y salí a jugar y salimos. Muy bien. Observa. No, el receso. Observa. Vale. Observa si ves una habitación verde. ¿Eh? No. Observa si ves algún minotauro. No, no. ¿No? Solo sé que está en algún lugar, no en mí. Bueno, en algún lugar tiene que estar. Seguramente, en sí mismo seguro que está. Pero no. Pero no. Ok. Pues esto se llama destrucción. Estoy mirando un hombre de negro. ¿Un hombre qué? De negro, así como un... Ah... He dado cuenta que entra a la casa, pero es como un... No sé cómo será. Vale, espera. Ahora lo vemos. Ok. Pues blanca subliminal. Ahora llama a tus hijos. ¿Cómo los ves? Con esto. Con este ser, ¿no? Vale. Entonces, el salto temporal solo lo has hecho tú. Ahora quiero que tú pases la información de esta sesión a tus hijos. Cuando tú cambias decisión y rechazas todo lo que has aceptado, cuando tú... ¿Cómo se dice? Entiendo, entiendo. Cuando tú eliminas, revocas todas las autorizaciones que has dado para que estén en tu espacio, destruyes todo en tu espacio. Nadie, nada puede estar en ti. Esa se llama destrucción. Entonces, él lo has destruido. Ahora que lo hagan tus hijos, si quieren hacerlo. Pásale la información de esa sesión a ellos. Y dime qué ves. Dos, sí. Sí. Dime qué ves. Hacen lo mismo. ¿Y qué sucede? Está mejor todo. ¿Tú ves a Adminotauro? No, solo veo que uno de ellos no, no entiende, no, se siente muy el mayor. ¿Quién es que no entiende el mayor? ¿La hija, tu hija? Y así, ella automático no quiere. Cerró todo. Convenios, contratos. ¿Tú ves a tus hijos conectados con él? No, solo uno. Solo el mayor está muy... Como confundido, como abrumado. Vale, dile que elimine ese miedo y esa... El miedo de su cuerpo mental, ¿verdad? El miedo de su cuerpo emocional y la confusión de su cuerpo mental. Solo son energías. Si quieres, ayúdale tú a quitarlas con tus manos. Sí. Venga, fuera, fuera. Ya es la madre. Vamos. Sí. Listo. Ok. Dime cuándo has limpiado todo lo de tu hijo. Listo, sí. Ok. ¿Cómo ves ahora a tus hijos conectados? No. Muy bien. Ok. Esto ya está. Y tú, Blanca Física, ¿sigues viendo a este hombre? Lo vi de espalda, de cuenta que es bien raro, como un... Como un... Ay, que no sé cómo, no recuerdo ahorita el nombre, pero... Sí, cruzó, así cruzó la puerta. Pero se fue. Cruzó a la casa, entró a la casa. ¿Pero está en casa ahora? Pues nada más lo vi que entró, pues no... Como si se hubiera... ¿Date de cuenta que nada más cruzó la puerta? Y quedó adentro, no sé. Vale. Lili desconecta de Blanca. Lili. Calo. Muy bien. Listo. Pues observa energéticamente ahora mismo en el presente a Blanca. ¿Cómo la ves? La veo en su habitación. Veo que el ambiente sí hay... Como si fuera un ambiente muy propicio a portales, Calo. Pero no tiene que ver con ella. Es parte energética. Ella los percibe, lo siente, pero está bien. Está como reintegrándose en su parte energética, Calo, a su cuerpo. Lo que pasa es que si ella no quiere ser interferida, va a ser invulnerable, independientemente de donde esté. ¿Tú has visto, ves algo o has visto algo entrar en su casa energético? Son como personas... o sea, como desencarnados energías que pasan, Calo. ¿Por qué eligen esta casa como portales? Antes por toda la parte energética de las interferencias. ¿Y ahora? Están cerrando todos, todo. Dile a Blanca, la parte subliminal de Blanca, y también a sus hijos, que abran portales para que esos desencarnados se marchen. Sí, sí. Cuando la casa esté limpia, dímelo. Había muchos agujeros como madriguera, pero ya está todo retomando otras energías. Quiero comentar algo que vi ahorita. Dime. Tuve una visión hace unos días, este, de que en mi cama era un nido de víboras. Bueno, pero eso ya... Ya salió. Ya eso no existe más. Ok, pues nada. Observa la casa, observa a Blanca y sus hijos. ¿Cómo los ves ahora? Juntos. Están hablando, están tranquilos. Y con estas condiciones esotéricas, observa, se las mantienen, por supuesto, observa su futuro. ¿Cómo los ves? Intentando cambiarse, incluso de lugar físico, Calo. Por prosperidad. Por prosperidad, por mejora, inyección económica. ¿Mejora su economía? Sí, también la creatividad de ella, en lugar de estar cansada, duerme y puede hacer actividades que tengan un pensamiento diferente. Va a tomar un vuelco la manera de percibir las cosas, Calo. Ok, entonces los ves en otro lugar viviendo, ¿no? Ajá. Ajá. Y económicamente va bien. Y observa si la ves con dolores en el cuerpo y... No, son solo de la metabolización y residuales. Y observa su lípido ahora. Ese lo va a reconstruir de una manera diferente, Calo. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Esto de la familia que todo está mal con todo, hay cuenta que todo, todo con todos, era por lo mismo? Mira, la situación cuando hay otras personas en el medio es muy compleja, porque cada uno tiene su historia, su proceso. Entonces, cuando te metes en el medio de otras personas, estás como viviendo en este ecosistema. Lo que pasa es que si tú eres invulnerable y no le permites a nadie y a nada de poder condicionar tu vida, porque ya sabes cómo funciona, conoces el mecanismo, sea en la parte de la dimensión física, sea en la parte no física, no te va a pasar nada. Claro, si la cosa te molesta físicamente, lo que puedes hacer es alejarte de esas personas, como se ve que vas a ser en futuro si mantienes esas condiciones. ¿Para qué? Porque te sientes vivir mejor, lo quieres y lo haces. Entonces, dime, ¿cómo te sientes ahora mismo blanca? Pues me siento, no sé, no sé. Pues no, no siento mucha, la verdad no me siento diferente, yo creo que, no sé, no me siento diferente. ¿No te sientes diferente? Sí, pero ¿cómo te sientes? Pues más relajada, porque me sentía muy nerviosa. ¿Tienes miedo? Pues yo creo que... Pero ahora mismo, ahora, digo ahora. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Y tienes dolores en el cuerpo? Nada, me siento aquí como cansancio, aquí en esta parte. Ok. Pues nada, ya está. Tienes que metabolizar la sesión. Esto requiere un tiempo. ¿Cuánto? Depende. Pues el día, semanas, depende. Vamos a cerrar la sesión. Y después de la sesión, quiero que no pienses en la sesión para que tu parte racional no cocreé con la parte subliminal. Y deje la metabolización hacer su trabajo. Luego hablaremos. Deja que pase tiempo y luego ya hablaremos. Y me dirás. Ahora quiero que desconectes, que desconectéis de todo y de todos. El cuerpo empieza a despertar. El cuerpo empieza a recuperar su fuerza. El cuerpo empieza a sentirse más ligero. Sientes una sensación de bienestar. Te sientes relajada. Tranquila. Serena. Y feliz. Te sientes muy bien. Abre los ojos. Hola. ¿Qué tal, Lili? Todo bien, Carlos. Hola. Hola, Blanca. ¿Sudando? No, muy bien. ¿No sudas? No, parece, me parecía que estaba sudando. Ok. Muy feo, pero muy interesante. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? No, me siento como cansada, no sé. O sea, como... Pero como que, como si algo salió, así. No, hombre, no es dicho que tú tengas que sentir cosas. Eso depende de la sensitividad de cada uno. Hemos visto que en sesión sentías y veías algo, pero no tan, no tanto como para poder trabajar. Entonces no tienes una sensitividad muy alta. Y esto que no puedes sentir como quisieras, pero no pasa nada, lo importante es que el trabajo ha sido hecho. Y ya está. Ahora deja que esto se metabolice, deja pasar un poquito de tiempo, no pienses en la sesión y ya hablaremos, ¿ok? Sí, es que estaba muy nerviosa, porque cuando hice la prueba, mire tanta cosa. No sé, lo que pasa es que estaba muy nerviosa. Esto sucede que luego la parte racional empieza a encenderse. Cuando la parte racional está encendida, la parte subliminal, pobrecita, no puede despertar, no puede trabajar. Y es por eso que fatigas en sentir, en visualizar. Pero no importa, porque el trabajo ha sido hecho. Ay, pues por fin. Ya era, ya, por fin. Por eso me puse, porque ya hoy empieza una nueva vida para mí. Muy bien. Pues esperar y yo le recomiendo a todas las personas, la verdad, que se arriesguen. Bueno. Que se arriesguen a hacerlo, porque aunque yo todavía no tengo, no sé qué va a pasar conmigo, pero yo sé que voy a estar bien, porque voy a estar bien, voy a volver a nacer hoy. Pero si no se arriesga uno, no sabes y sigues igual, eso es lo que yo digo. Todos tienen su proceso. La parte racional a veces es, digamos, contraproducente, porque a veces hay gente que piensas que no ha funcionado, piensas que no ha hecho nada. Entonces todo esto es programar inconscientemente la parte subliminal. Y entonces como que está creando con su mismo poder la situación opuesta, o sea que vuelve atrás. Pero siempre es un proceso que somos nosotros que lo creamos. Pero no importa, si esto pasa, significa que nos veremos otra vez y todo. Cada uno tiene su proceso. Cada uno lo logras pronto, otros después de un tiempo, ya está, no pasa nada. Lo importante es que ya sabemos qué está pasando y dónde tenemos que ir. Algunos lo tienen más fácil, algunos más difícil, pero no importa. Muy bien, muy bien, no sé ni qué decir. Nada, yo te pregunto si quieres que se publique esta sesión. Sí, pero hay una parte que no. Una parte que no. Se puede cortar algo. Bueno, tengo que editarlo. Pero, ¿qué es que no quieres? Espera, lo voy a cortar, voy a cortar la grabación primero. Ok, muy bien. Chao. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué después de una sesión de hipnosis regresiva con el método GRIFACI, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión. Otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O, si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión. O asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo. En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica. Y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No. Significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por eso necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transferiendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien. Porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones, se transfieren luego a la parte subliminal, que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Ciao. E bienvenido a este nuevo video de Disclosures. Oggi parliamo del fenómeno de la destrucción de la entidad en el ambiente hipnotico. Oggi, por ejemplo, he visto y continuo a ver operatori que trabajan agiendo sull'entidad, agredendole, distruggendole. En realidad, este sí, vengono distrutte, spariscono. Y sí, pensan de haber resuelto el problema, pensan de haber distrutto quell'entidad que estaba creando dei problemi, y van avanti así. En realidad, este video lo registro proprio para decir que no es así. No se ha resuelto el problema y no se ha distrutto absolutamente nadie o nada. Todo se modifica. La destrucción es una transmutación, una modificación, una trasformación. Un ser humano muere. No muere el ser humano, muere el su cuerpo físico. El ser humano está transmutando, está trapassando la cosiddetta dimensione física. La dimensione física, qualcuno la chiama la terza dimensione, o seconda o prima, dipendendo dai punti di vista, se dal minerale, dal vegetale, dall'animale o dall'essere umano. Comunque, la dimensione física, elissi muore, ma continua ad esistere in altre dimensioni. Può vivere anche in questa dimensione, interagire in qualche maniera con questa dimensione fisica, ma da un'altra prospettiva, da un'altra frequenza, da un'altra dimensione o da un'altra densità. Niente si distrugge, tutto si modifica, tutto trasmuta. Cosa succede quindi quando si distrugge un'entità in ipnosi? Sì, succede che l'entità trasmuta. L'entità esce fuori da quell'ambiente ipnotico. Attenzione, esce fuori dallo spazio energetico della persona che sta effettuando il lavoro. Diciamo dell'interferito, chiamiamolo così. Sì, noi siamo esseri, noi siamo una coscienza, noi siamo una volontà. Chiamiamo con diverse parole la stessa cosa, in funzione di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo spiegare. Possiamo chiamarci volontà, possiamo chiamarci coscienza, possiamo chiamarci esseri umani, possiamo chiamarci calogero. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. La volontà di un soggetto non è qualcosa di esterno, non è qualcosa che c'è, non c'è, ci può essere, non è qualcosa di esterno. È qualcosa neanche di interno, perché di interno potrebbe significare qualcosa, una terza cosa che esiste all'interno di un'altra cosa o di qualcun altro. No, è la stessa identica cosa, è l'essenza. Siamo noi. La nostra volontà siamo noi stessi. E noi abbiamo pieno potere in noi stessi, nel nostro spazio energetico. Qualsiasi cosa si muova, qualsiasi cosa succeda nel nostro spazio energetico o sfera energetica, succede per nostra esclusiva volontà. Vige solo ed esclusivamente la nostra volontà. Noi possiamo distruggere nella nostra sfera energetica qualsiasi cosa, cioè farla uscire fuori, non permettergli più di stare dentro. Però questa entità o questa qualcosa, questo qualcos'altro esce fuori dal nostro spazio energetico e continua ad esistere in altre dimensioni. Tutti siamo esseri multidimensionali, tutti. Solamente non c'è più il permesso di esistere in questa sfera energetica personale. Perché il problema non si risolve. Si può risolvere, ma può non risolversi. Ho sentito dire, Calo collabora con queste entità cattive a un patto, con queste entità cattive, un patto di non belligeranza, un patto di non attacco, di non aggressione. Lui li lascia libere. Sì, in un certo senso libera la persona interessata, gli apre questi portali, vanno via, ma continuano ad esistere. Continuano a fare quello che devono fare, continuano a dare fastidio ad altre persone. Perché non le distrugge? Perché non li elimina? Allora, questa risposta o questa affermazione è indice di mancanza di consapevolezza e quindi di vulnerabilità all'interferenza esoterica. Decisamente. Chi la pensa in questa maniera è, per forza di cose, un interferito. Perché? Perché sta permettendo a questa entità di esistere o di interferire con lui stesso, con lei stessa, con la persona stessa. In realtà, quando si distrugge qualcosa, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. Quando qualcosa si lascia andare via per un portale, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. È la stessa cosa. Sono modalità diverse, ma è la stessa cosa. Si può distruggere? Certo, io non dico di no. Assolutamente, anzi lo faccio spesso in sessione, dipendendo dalla situazione. Ma è la prospettiva con cui si usa questa distruzione che cambia e che quindi può o non dare un risultato. Chi pensa che distruggere sia la risoluzione del problema, sbaglia di grosso. Anzi, si tiene il problema. Primo, perché sta dando la responsabilità del problema all'altro, a una cosa esterna, e quindi la deve distruggere. Mentre non ha capito che se quella cosa lì o quel coso lì, qualcuno lì, stava interferendo nel suo spazio energetico, è perché lui, a causa della sua unica volontà che vige nel suo spazio energetico, gliel'ha permesso. Che non si ricordi o che per qualche motivo non lo creda o non lo pensi è un altro discorso, ma la volontà è la sua. E lo vediamo ogni giorno in sessione, che solo attraverso la volontà della persona interessata, dell'interferito, si risolve il problema. Dando la responsabilità del danno a un altro significa non aver capito questo. E quindi si è costretti, diciamo così, a essere interferiti, perché crediamo che è la volontà dell'altro che ci può creare un danno. Non siamo coscienti della nostra volontà. Gli altri, quindi, possono manipolarla. Secondo, pensare di distruggere in questa maniera e annullare completamente qualsiasi problema a se stessi e agli altri, è indice di mancata consapevolezza, di bassa consapevolezza, perché si pensa che il nostro potere sia assoluto. Sì, lo è. Solo nella nostra essenza, nella nostra sfera energetica. Non in altri posti, e se no, chiaro, anche gli altri potrebbero fare con noi quello che vogliono, senza bisogno di chiederci il permesso, senza tener conto della nostra volontà, perché tanto sono onnipotenti anche nelle sfere energetiche, nelle essenze e nelle coscienze degli altri. Non è così. Distruggere significa farlo solo nel tuo spazio energetico, che tu qualcuno non lo veda più perché l'hai distrutto e perché non lo vetti più all'interno di te stesso, ma continua ad esistere come essere immortale e multidimensionale cui siamo tutti. Quindi manca di questa conoscenza esoterica fondamentale per capirne i meccanismi basici ed evitare l'interferenza. Per questo siamo interferiti, perché ci mancano queste nozioni e perché vediamo la situazione in questi termini. E tanti operatori lavorano e operano su questi termini. Neanche loro hanno questo grado di consapevolezza che può portare alla risoluzione, a dare lo strumento per la risoluzione del problema realmente. Stanno agendo completamente in maniera sbagliata. Magari in buona fede sicuramente, però lo strumento non è corretto. Lo strumento della distruzione funziona solo quando se ne è capito il meccanismo. Tra l'altro questo distruggere, nel caso di un inconsapevole, è mosso sempre da un'azione alimentata dalla rabbia o dalla paura. È un metodo di difendersi. Quindi si utilizza in ambienti di basse vibrazioni, che non fanno altro che appoggiare un sistema di interferenze, perché le condizioni sono fertili per questo tipo di relazioni interferente e interferito. Quindi abbiamo uno stato emozionale che lo promuove e che deve essere cambiato. Abbiamo un livello di consapevolezza che non ci permette di comprendere cosa realmente sta succedendo e quindi diamo la responsabilità dell'interferenza all'interferente, perché non si è capito ancora che il processo è assolutamente volontario, perché siamo esseri onnipotenti. Ciao. Per fin, per fin abbiamo visto con i cicli di investigazione che stanno facendo, che stanno salendo per Youtube, che in tutte le sessioni che facciamo, seguendo il mismo protocolo, con le stessi domande, però heche con persone diverse, anche di culturazioni diverse, di lingui differenti, eccetera, non la informazione è coincida. La maggior parte della informazione non coincida. È una minima parte, è un pocentaggio molto piccolo. Quindi abbiamo capito che non è così fiavile tutta la informazione che sale di una sessione di ipnosi. Quindi, perché faccio sessione di ipnosi regressiva? Perché? Hai che distinguere due tipi di sessioni. Una sessione è la sessione a la persona, ad persona, per solucionare un problema a la persona. Otro tipo di sessione è la sessione investigativa, che in si non existe. Existe un protocolo di investigazione che contiene moltissima sessione, uguale, ripetita, di dove si filtra la informazione in comune. Il piccolo pocentaggio di informazione, hai che filtrarlo e sacarlo, per coger questa informazione come fiable. In una sessione unica, ed chat, ad persona, per solucionare gli problemi, sappiamo che è una informazione distorsionata e contaminata, però la utilizziamo non per investigare, non per descubrire, non per conoscere, ose, per andare a la causa del problema, di la persona, e lavorare in lui, e lavorare per la persona, per solucionar il problema. E punto. Está claro que luego, después de muchas sessiones ad persona, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas, que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no puede contaminarla con su parte racional. ¿Cuándo hablamos de seres? Reptiloides, insectoides, humanoides, ¿cuándo hablamos de los grises? ¿Cuándo hablamos de los tipos de experimentos que hacen? De los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares, en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable. Es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades, podemos llamarla contaminación objetiva, o sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta, y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego desde el nacimiento un color? Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de la sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente. ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según cómo tú eres, tú la cambias. Ya no sólo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva nos da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Bienvenido a este nuevo video de Disclosures. Oggi parliamo de la cosiddetta sesión de hipnosis investigativa. En realidad no existe una sesión de hipnosis investigativa. Non que no se pueda hacer investigación de hipnosis, pero que no existe una sola sesión de hipnosis para decir si es fatta investigación, para prender esa información como buena. ¿Por qué? Sabemos intanto que la información que llega en hipnosis es muy contaminada. La percentuale de inquinamiento de la información es altísima. Pensate a esta información que viaja por tantísimas dimensiones, attraversa densidad, pasa por cosciencias que voluntariamente o involontariamente possono distorcerla. Y luego arriva infine a la persona que está en hipnosis que ha una cosciencia que ha una mente que ha una experiencia e interpreta esta información según la suya estructura mentale, las suyas credencias. Que por que si pueda ser más liberos mentalmente, liberos pensadores, siempre hay una parte subliminal que interpreta en base all'educación recibida, la cultura y porque no también todas las experiencias de existencia que todavía las van a un segno en nosotros. Para capirnos es como si hablamos con otra persona immersa en el agua a qualche metro de distancia cercando de utilizando un mezo que es la corda vocale que es para producir suoni da trasmettere en el agua estamos utilizando este instrumento para pasar un onda sonora en el agua o en un líquido el suono viene completamente distinto siempre ammesso que sea para nuestro cuerpo fácil y no dificultoso poterlo fare senza avere problemi como inglesi tariacqua o ecc ma non solo supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di tizio caio sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi in investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto x poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno delle degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati gli zetti terrestri perché perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile scartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne è più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio uno sportivo intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigere da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché poi non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazioni certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia a dnkronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa e usano altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera ha un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video di Scloser ciao